La información del momento se produce a esta hora en la comuna de Puente Alto. José Manuel Vergara nos va a contar. José Manuel. ¿Qué tal, Karina? Porque se acaba de producir una diligencia por parte del departamento OS9 de Carabineros acá en la región metropolitana, en concreto en la comuna de Puente Alto, calle Ángel, pimentela a la altura de avenida Las Nieves. Se trata en este caso de un allanamiento a un domicilio particular para detener en concreto en esta comuna a dos personas vinculadas de manera preliminar a un homicidio ocurrido en la comuna de Conchalí el año pasado. Nos acompaña el comandante Claudio Pávez de la 38 Comisaría de la comuna de Puente Alto. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como bien lo señalas tú, se desarrolló una diligencia de allanamiento en la cual participaron personal del departamento OS9, personal del GOPE de Carabineros, las cuales lograron detener a dos sujetos, un menor de edad y un mayor de edad, como tú lo señalas, por un hecho ocurrido en agosto del año pasado en la comuna de Conchalí, por un doble homicidio. El trabajo realizado entre el Ministerio Público y el departamento OS9 logró hoy día detener a estas dos personas para poner a la disposición de los tribunales de justicia. ¿En qué contexto, comandante, ocurrió este doble homicidio que nos contó en la comuna de Conchalí? Entendemos que es afuera de un recinto comercial, ¿no? ¿Cómo se ve esa dinámica del hecho como tal? Sí, detalle específicamente no manejo, pero sí esto, como les señalo, ocurre el año 2020, afuera de una peluquería, donde por causa que se investigan, y obviamente parte de la investigación del Ministerio Público, estarían vinculados estos dos sujetos que fueron detenidos el día de hoy, y fueron trasladados, de hecho, al departamento OS9 para continuar con la diligencia. Se levantaron evidencias, específicamente teléfonos celulares, los cuales también van a ser periciados por parte del departamento OS9, y es la información que manejamos por el momento. ¿Vinculadas, comandante, como autores de este doble homicidio estas personas detenidas? Sí, estarían vinculados directamente como son los presuntos autores, pero detalle en sí son los posibles del departamento OS9, como les digo, y el Ministerio Público. Lo único que me puedo referir es que efectivamente fueron detenidos el día de hoy acá en su domicilio. ¿Cómo se desarrolló la diligencia en general, comandante? ¿Hubo problemas para ingresar a este condominio de casas en la comuna de Puente Alto? ¿Hubo resistencia por parte de las personas ya detenidas y por carabineros? Se hizo uso de la fuerza solamente para el ingreso del cierre perimetral, específicamente la puerta que tiene el condominio, pero en sí se desarrolló bajo completa normalidad. No existió resistencia por parte de las personas que fueron detenidas y como tampoco por parte de familiares o vecinos. ¿Cuántos funcionarios debieron trabajar en esta diligencia, en este allanamiento acá en este sector, comandante? Trabajaron alrededor de 20 carabineros, entre personal del departamento S9, el GOPE y la unidad territorial de la 38 comisaría. Perfecto, muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Son en total, Carina, Roberto, al menos en esta comuna, 12 personas detenidas, un menor y un mayor de edad vinculados, como decía el oficial a cargo de este procedimiento, con un doble homicidio ocurrido en agosto del año pasado en la comuna de Conchalí. La información preliminar sobre ese caso apunta que un vehículo llega al exterior de un recinto comercial, al parecer una peluquería de este sector, y dispara hacia el interior de este recinto, asesinando en ese lugar a una persona, dejando otra vez que después fallece ya en un centro asistencial. Hay ya dos personas detenidas en esta comuna, vinculadas, como decía el comandante, al parecer como autores materiales de ese hecho ocurrido, como decíamos, en agosto del año pasado. José Manuel, esta ha sido una investigación bastante larga, por lo que veíamos, meses de investigación, para llegar a, por lo menos, tener algún indicio de quiénes podrían ser los autores materiales de este homicidio. ¿Qué tan clave ha sido la información que han podido obtener desde el entorno? ¿Se ha sabido algo de cómo logran ir cercando a las personas a las que hoy día acusan como sospechosos de este homicidio? Lo que sería clave en este procedimiento, Karina, sería que los sujetos sindicados como autores del homicidio como tal lleguen en un vehículo, que tenía, de hecho, la matrícula, la placa patente, y con ello se llega a una dirección para poder finalmente capturar ya a estos sujetos. No sé, porque la información preliminar que se maneja a la fecha de ese caso, de esa balacera que termina con dos personas fallecidas en agosto del año pasado, que había precisamente gente al interior de esta peluquería, de este recinto comercial, y la gente se da cuenta que al exterior ocurre un choque, choque a un vehículo particular que estaba transitando con un vehículo estacionado. Salen a ver, y justamente del vehículo que había chocado a estas personas, se realizan disparos hacia el interior, precisamente de esa peluquería, provocando la muerte de uno y la gravedad de lesiones de la segunda persona que después, lamentablemente, fallece en un centro hospitalario. Por tanto, las cámaras de seguridad del sector, sumado a la placa patente de ese vehículo y testigos presenciales de esa balacera mortal en la comuna de Conchalí, finalmente dan con resultados, al menos acá en la comuna de Puente Alto. ¿Y por qué decimos al menos? Porque al parecer hay una diligencia paralela a esta en la comuna de Maipú, que también con otra persona detenida, que estaría, de la misma manera, vinculado a este doble homicidio. Ahora hay que aclarar también de las personas ya arrestadas como consecuencia de este procedimiento, decía el comandante acá, son 12 personas, un mayor y una menor de edad. Hay que ver el grado de responsabilidad de estas personas, quien finalmente ejecuta los disparos, se puede ejemplo en el lugar y finalmente cuál es su grado ya de responsabilidad directa con ese procedimiento, con esa balacera mortal que ocurre. De hecho, a plena luz del día, fue cerca de las 4 de la tarde que ocurrió, ese hecho en agosto del año pasado en la comuna de Conchalí. Bueno, nos vamos a quedar a la espera de conocer más detalles sobre este procedimiento. Efectivamente, José Manuel, de saber si es que en otro punto de la región metropolitana también se está realizando un operativo de este tipo y también conocer si es que había vínculos, ¿no es cierto?, si es que conocían los victimarios a la persona que lamentablemente murió en este homicidio y por lo tanto establecer de esa manera el motivo que pudiera haber llevado a estas personas a cometer este homicidio. Así que todavía seguimos pendientes para saber y conocer más información sobre estos operativos que se están realizando acá en Santiago. Muchas gracias, José Manuel. Buenos días.